Me gusta el desmadre No le temo a la muerte, yo no pienso en eso Es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando de tu ala lo quiera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la nada Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la rapareja Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Y de vez en a mi encierro, música de banda Echenme lo que da y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando de tu ala lo quiera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la nada Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la rapareja Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Y de vez en a mi encierro, música de banda Echenme lo que da y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y de vez en cuando de tu ala lo quiera Se están esperando el día que me muera Pa' llevarme flores Jalarse la banda y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisieran mis amigos Y es todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida En vida Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Esta vida la tenemos que gozar Ya será muy tarde Ya será muy tarde Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mentirro En vida Es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita a mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Pongan atención mi gente, les tengo una petición Parecerá diferente al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón También las mujeres mueren y yo quiero celebración Quiero una última parranda por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida a su madre no se rajó Con la frente muy en alto despidanla con honor Quiero mi grupo norteño y que sea con tololoche Échense un trago por mi y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron se los van a saborear Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar A mi familia querida, mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos Para reír y gozar de lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente por allá con su papá Saúl, Viera y Selena también me recibirán Que en mi lindo playa larga haya una última parranda Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta Mi padre fotografías y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Flaqui Romero y Albina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por el que se queja Si lo pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Música Música Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Música Hace mucho tiempo Música Estaba en lista de espera Música Nunca me detuve Música A organizar mis sepelios Música Cuantos invitados Música 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 Y tan de repente Música Se apagó la luz Música Nuevo domicilio Música Y entre la tumba y la cruz Música Al clan de los puertos Ahora soy nuevo agresado Música Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo Música Música Quizás fue un cualquiera Pero nunca del montón Música Y el que ahora me muera Música No me quitará ese don Música Yo tuve la culpa Porque sabía que era mortal Pido una disculpa Por no atacar ese mal Si ya estaba enterado Música Era alérgico a la muerte Música Música Y sin piedad Música 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 Por hoy a mí A mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los egos Que como saben El rey Siempre es el puerto Yo ya estaba condenado Y voy a seguir esperando Sus regalos El día de los muertos Música Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Las botellas de mezcal Música Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro de travesa Y me pongo a practicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo De mis latos pensamientos Empieza a los sufrimientos Porque te busco y no estás Música Música De mis ojos Empieza a brotar el canto Y es que yo se quiera tanto Y no lo puedo olvidar Música Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a practicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo De mis latos pensamientos Empieza a los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música En esta vida No se pudo Despertarte en las mañanas Con besos en tu cara Recorrer contigo el mundo En esta vida No hubo tiempo Tal vez fue la mala suerte De cruzarme en tu camino Y no en un mal momento Música Pero ya no llores Y por favor Quite esa carita Música Si en esta no se pudo Música En la otra vida Música Regálame una cita Música En esta no se pudo Corazón Corazón Música Aunque hicimos lo posible Música Aunque era irresistible No logramos La misión Música Música No hubo manera Corazón Música De tomarte la mano De escucharte Un te amo De que hubiera Relación Música Prometo Que en otra vida Voy a estar hasta delante Música De la fila Para que me veas primero Para que la historia cambie Y me digas Te quiero En esta vida No se pudo Despertarte en las mañanas Con besos en tu cara Recorrer contigo el mundo En esta vida No hubo tiempo Tal vez fue la mala suerte De cruzarme en tu camino En un mal momento Pero ya no llores Y por favor Quita esa carita Que en esta no se pudo En otra vida Regálame una cita En esta no se pudo Corazón Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría Es la que te espera Se acabó todito Se llegó el final Música Aquellos amigos Que decían muy serios Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Ni una cosa es cierto Pura hipocresía Pura hipocresía Pura falsedad Música Aquellas mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le tapó en el ojo Un ratito al mayor Y luego el que sigue Se acabó el dolor No te andes creyendo Por un fuerte abrazo Que te dé un amigo Un fuerte apretón Amigo es un beso Que traigas contigo Ese sí te saca Hasta depresión Música Ojalá y no pases Por una experiencia De la que te digo yo En esta canción Se siente muy gacho Que un día te defraude En quien tú creías Que desilusión Música Que se ponga el saco Al que bien le quede Y que se analice Su forma de ser Tengo todas tallas De todos colores Aquí hasta el costal Vengan a escoger No les llores en la tumba Ya no escuchan Y las flores No las pueden recibir Cuando quieras dar amor Siempre hazlo en vida Y tu gente Se podrá sentir feliz No reniegues Con Dios Padre Por su muerte Cuanto tiempo Los mantuvo Junto a ti Pero no tuviste Pero no tuviste tiempo Para ellos Y hoy te duele Que tuvieron que partir Música Lleva flores a la tumba Y se marchitan Los suspiros Que les dejes volarán Cuando quieras A tu gente Hazlo en vida Ya de muertos No lo pueden disfrutar Música Nunca cambies El amor por el dinero Porque quieras Una herencia cosechar Siempre ofrece Un corazón Que sea sincero Y a ti mismo Te dará felicidad Ve a brindarles Una muestra De cariño Los que viven Te lo van a recibir Las acciones Más bonitas De la vida Se disfrutan Mucho antes De partir Música Lleva flores A la tumba Y se marchitan Los suspiros Que les dejes Volarán Cuando quieras A tu gente Hazlo en vida Ya de muertos No lo pueden disfrutar Música